Aparte de su trayectoria política dentro de este recinto y como tribuno de cuenta, también fue un incansable promotor en las instituciones de nuestra ciudad. En su querido San Jorge del barrio Urquiza, fue socio fundador, presidente, ocupó otros lugares dentro de la comisión, ¿no es cierto? Y nunca dejó de trabajar en ese club. Y también fue promotor, socio fundador, presidente y otros cargos dentro de la Mutual de San Jorge y de Milbar. Creo que merece el reconocimiento, como tantos otros que han hecho de las instituciones de morteros que sean lo que hoy son. Fue un buen tipo, un don de gente especial que hoy en esta sociedad están faltando, ¿no? Su presencia, su respeto, su don de gente en la parte comercial durante más de, quizás Gustavo estará, pero 50 años en casa de Benjamín Sartori, que uno particularmente lo ha conocido ahí, bueno, en las instituciones, como dijiste. Así que yo cuando estuve saludando a Gustavo y a su hija y a Antonella, le digo que el mejor recuerdo que tiene es que es buen tipo. Entonces cuando la gente fallece un tipo que es buena gente, no importa el color político, partidario, sino la clase de gente que hace grande a la ciudad. Reconocer realmente quién fue Roberto Sartori para el bien de nuestra ciudad y para el bien de las instituciones y de las empresas a las cuales trabajó. Ya exactamente como dijo Patricia, enumeró todas las instituciones a las cuales él participó, trabajó, y son instituciones realmente que se han hecho muy importantes en nuestra ciudad y él lo hizo con, sobre todo, con mucha honestidad y con mucha transparencia y con mucha dedicación.